Empezaron a los nueve años. A los diez. Ah, a los diez. Con el curso superior de Bellas Artes Rinsa. Un pintor lituano que se afincó en Sucre y quiso hacer un grupo con los alumnos de cursos superiores y yo era el único pequeño. De manera que dejamos el colegio para seguir los estudios de pintura. Mi padre, que era maestro, le dolió mucho, pero Rinsa le dijo, es niño Gil, que estudia arte. Yo voy a estar tres años aquí. Los colegios van a estar siempre. Y fue así. Y fue que accedió su padre. Que autorizó. Porque además su abuelo era un artista. De ahí sacó usted esa habilidad. Sí, yo tengo unos... Y su hermano. Dos trabajos de mi abuelo hechos con cabello humano. Son diferentes flores y adornos, pero de una prolijidad extraordinaria. Y su hermano está en Estados Unidos, triunfando también. Sí. Y este domingo comienza un... ¿Cómo se llamaba? Paseo en barco. Un crucero. Ya. Que va a ir a la Unión Soviética, Finlandia, Letonia, Lituanía y Estonia. Qué lindo. De manera que... Muy lindo. Yo creo que el ser artista es lo más maravilloso que hay. Porque uno tiene la posibilidad de crear, de transformar el mundo, de quitar una montaña y poner la otra. El Creador es un poquito la imitación del gran Creador del Universo. Pero puede, con la mirada o con el pensamiento, trasladar árboles, cambiarles de forma, ver a los personajes, desnudar a los personajes con la mirada, con el pensamiento. Ese acto de crear del pintor es lo más maravilloso. Además, la gente que usted ha conocido, por ejemplo, a Pablo Neruda, su gran amigo. ¿Qué nos puede decir de él? ¿Qué recuerdos tiene de él? Sí. Yo creo que poco a poco es la gente, son ustedes los que van haciendo a los personajes. Ortega, Unamuno, decía, uno es uno y sus circunstancias. Yo creo que son las circunstancias las que lo hacen a uno. Y poco a poco. El año 62 viajé a Chile con una exposición colectiva. Era la séptima escuela de verano y fue la última. Porque fue una reunión llamada de la izquierda latinoamericana. Estaban personajes de Bolivia, Jesús Lara, Nilda Núñez del Prado y Gilimana. Raúl Previch de la Argentina. Carolina María de Jesús, la escritora brasilera, la negra, que comenzó escribiendo en los periódicos de los basurales. Una gran mujer. José María Arguedas, el grande, del Perú. Estaba Carlos Fuentes, que acaba de morir. Pablo Neruda, Tole Peralta, de Chile. Y fue Jesús Lara que me presentó en el aeropuerto de Santiago cuando íbamos hacia Concepción. Y me sentí al lado de Pablo. Y ahí comenzó una una amistad muy linda. ¿No? Comencé a contarle algo. Se interesaba mucho. Y me decía, quien pensara que estamos tan cerca y yo no conozco esa tierra alta y ferruginosa. Es que él hablaba en versos siempre. Era poesía, era era dulzura. Una exquisitez hablar con él, imagino. Maravilla. Veía mis cuadros. ¿Y qué decía cuando veía sus cuadros? Los rostros de Gil y Maná son los rostros del alma boliviana. Así decía Pablo Neruda. Eso decía Pablo Neruda. Yo sé que el ministro de Culturas de Chile vino a La Paz personalmente a entregarle un premio. Sí. ¿No? ¿Habrá sido uno de los más importantes que ha resumido a lo largo de su vida? Maestro. Sí, muy querido el premio por el por el cariño y la admiración que le he tenido siempre a a Pablo y por ese gesto tan hermoso del ministro de Cultura que vino juntamente con el ballet folclórico y en un acto en el Teatro Municipal dijo vamos a entregar el premio máximo a la cultura la medalla Pablo Neruda al gran pintor Gil y Maná. entonces me sentí transportado a esas épocas de Bautas. Y ya que hablamos de sus buenos amigos ¿quién es Lorgio o qué representa Lorgio Baca para usted? Lorgio Baca vino cuando nosotros teníamos el grupo Anteo en Sucre entonces vio el trabajo que nosotros realizábamos y nos pidió adjuntarse el grupo nos dijo en 15 días yo vengo para quedarme con ustedes y aprender con ustedes entonces volvió y fue parte del del grupo Anteo hemos estado pero tan cerca como ha estado con Chópico con con Lorgio Duchene con Walter Solón otros miembros del del grupo ¿y cómo es que a ver Gil y Maná después de realizar bueno viajes por el mundo haber vivido en Francia en Estados Unidos finalmente decide quedarse en La Paz ¿por qué La Paz? bueno parezco predestinado para La Paz porque soy chiquisaqueño pero nací un 16 de julio día de La Paz y he amado toda mi vida La Paz he luchado contra la violencia venga de donde venga he formado parte del Comité Internacional de Paz y el premio máximo que he tenido ha sido el que Unesco cuando publicó la Antología de la Paz Universal en la que estaban en la que están varios premios Nobel como Rigoberta Menchú Mandela García Márquez y otros hayan escogido una obra mía para la tapa del libro esa obra se más llama Marcha por la vida una marcha indígena campesina de hace algunos años así es así es Don Gil hace un momento hablábamos de su hermano hay un dato que yo no quiero dejar escapar porque él está dentro escuche amigo amiga está dentro de los dos mil personajes de los más de a ver doscientos millones de habitantes de este país doscientos ochenta qué orgullo sí realmente Jorge además de ser un gran pintor es el mejor amigo que he tenido y tengo en mi vida con él no solamente hay una relación telefónica sino también hay una relación telepática así es yo lo he visto en momentos difíciles presentarse delante mío así y darme un mensaje ¿qué mensaje le dio? Gladys ha muerto Gladys era su esposo ¿cómo? le dije yo y era el muro que tenía porque estaba en la mesa de dibujo fui a la casa tardaría veinte minutos media hora y la encontré llorando a Inés y me dice no se podía hablar por teléfono pero la operadora me ha hecho oír y me ha dicho Gladys ha muerto exactamente las mismas palabras que me dijo que increíble realmente me pone chinita la piel porque poca gente logra ese vínculo tan fuerte y esa es una vez pero en muchísimas oportunidades que yo lo necesito lo invoco mentalmente y me llama por teléfono o yo lo llamo y él está pensando de manera que amigos muchos pero amigos como Jorge mi hermano el único y ese conocer de personas de personajes me ha dado una gran lección todos los grandes personajes que he conocido Adolfo Costa Durels Alejo Carpantía David Alfaro Siqueiros José María Argueda todos eran hombres sencillos he sido invitado por Pablo Neruda para la Isla Negra pasamos la noche y al día siguiente tomamos un desayuno una mesa de madera rústica tomamos café café con leche con un pan y un quesito de la zona así en esa forma y charlando de las de los las caracolas que tenía en su colación de las cabezas de las proas de barco y hablando de las cosas más más sencillas de manera que bueno eso hace un artista Oscarito hay preguntas muchas preguntas de la gente adelante la verdad muchas preguntas una de ellas es de Juan Carlos de la Paz dice maestro ¿cuál es a su criterio el rasgo de la pintura boliviana que más acogida ha tenido en el panorama internacional? bueno yo necesitaría ser crítico para dar una opinión así yo soy crítico de mi propia obra y muy exigente nunca estoy satisfecho con lo que he hecho siempre pienso que la próxima va a ser ¿cuál es